Este será uno de los contratos más importantes que hemos firmado Y que he presenciado en esta empresa The Music Brothers durante los 5 años que le íbamos Desde que amanece el día yo siempre te pienso Cuando yo te toco y todo eso te lo froto Esa cintura hace que te bese poco a poco lento Ponte creativa, ya que tomaste, viene a cantar Si los dos estamos solo, no sé qué irá a pasar, parcerita Oye, no sé qué tú tienes, pero a mí me excita Cómo eres talento, me gusta tu flow y tu movimiento Ahora quiere el tono, yo la hago venir Ni una píldora me tomo, yo no la perdono La como así que la homo Un perreíto de pasión como Calde A lo viejo tiempo algo tan interesante Shorty prosigue, dame tu beso Necesito eso Porque ella está sola, sola, sola Pasan las horas, no importa qué pase Ya se descontrola, trola, trola Me tiene juzgado como lo dice cada quien A esa baby siempre la siguen Y me está llamando cuando quiere joder Dime si quieres algo serio prosigue No estoy pa'l rato, no me voy a entretener Así que dale lento, muévete un poco violento Y muévete que no estoy pa' tu cuento Dale como dice Calde Métele esa zona, tu ritmo dale bate Y contra la pared casi toda la semana 90, 60, 90 matando ganas Shorty está tan linda como una mexicana Son siete pecados y no importa la manzana Son siete pecados y no importa la manzana Son siete pecados y no importa la manzana Ey, ¿cómo? Dice El igual que sea nosotros lo convertimos en el perfecto Tu presencia es la mía y problema resuelto